Hola, ¿cómo vais dentro? Aquí toda la gente habla de la crisis. Pero, ¿sabes qué? Yo quiero que vengas. Y tengo muchas cosas para ti, como mis camisetas, mis dinosaurios... Bueno, mis yogures son míos, pero algún día te los dejo probar. ¡Vamos, allá! Siempre ha habido malos momentos, pero lo bueno es que se acaban. En Danone siempre hemos estado contigo y vamos a seguir estándolo, alimentando esos pequeños gestos que nos hacen sentir bien cada día. Danone. Alimenta sonrisas.